¿Qué es lo que se hace? Estén en campañas y yo quiero explicarle a esa persona y a todos los que no se dan cuenta cuál es el problema de esto. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando los partidos duran tres años haciendo campaña o se pasan todo el tiempo haciendo campaña, ¿qué creen ustedes? ¿Con qué dinero es que se hace eso? ¿Ustedes saben lo que cuesta un acto como el que hizo Carolina en la arena de Santiago? ¿Ustedes saben lo que pagaron los peledeístas por esos meses de campaña interna? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes saben la millonada de dinero que está gastando la fuerza del pueblo en su campaña? El problema es el siguiente, señores. Cuando los partidos políticos no paran de hacer campaña, es millones, 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 millones que gastan. ¿Y ustedes saben qué? Esos millones vienen una parte de la costilla de nosotros, por vía de la Junta, una parte del narcotráfico, una parte de empresarios ladrones y políticos ladrones. Entonces, ¿qué pasa con un partido que se pasa tres años gastando millones del narco, de los ladrones? Ah, ese partido llega secuestrado a las elecciones. Entonces, esa ley que regula el tiempo de campaña no es porque sí. Eso tiene sentido. Entonces, ¿por qué es de dónde que hay tanto dinero? A nosotros nos dijeron que se iba a aprobar una ley para darle una millonada a los partidos políticos de nuestros bolsillos a través de la Junta para que ellos dejaran de coger dinero del narcotráfico y de los ladrones para limpiar supuestamente los partidos. Ahora cogen los de nosotros, los de los narcos, los de los criminales y los de todo el mundo. Entonces, ese es el problema. Pero bueno, ahora voy a lo que debe ir este segmento. Oigan esto, señores. Recientemente, en estos días, me ha tocado, por un asunto que no viene al caso ni siquiera a detallar, comprar algunos materiales de construcción, determinación y cosas de eso. Oigan, qué sorpresa. Donde quiera que he ido, o no donde quiera, hay que ser honesto, pero en una buena parte de los sitios que he ido, me han dicho lo siguiente, atención impuestos internos. ¿Sabes lo que me han dicho? Mira, si lo pagas en efectivo, o si me haces una transferencia a una cuenta que yo te doy, te rebajo un 10, un 7, así, cada quien da. Si pagas con tarjeta de crédito, entonces tú tienes que pagar más caro. Y yo digo, pero ¿y por qué? Ah, ¿ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben por qué? Ustedes han oído hablar de evasión fiscal. Ustedes han oído hablar de eso. De evasión fiscal, de eso. Ustedes han oído hablar de eso. De la evasión de impuestos en la República Dominicana. Esa es la portada de un trabajo del Centro de Estudios Sociales. Que yo tomé para ilustrar eso. ¿Ustedes saben qué? La mayoría de esas cosas pagan un 18% de ITEVIS. Por ejemplo, 18% de ITEVIS. Si usted compra este teléfono y ese teléfono le cuesta 100 pesos, paga ITEVIS, eso le va a pagar 118 pesos por él. Pero si usted vende este teléfono fuera del sistema, en efectivo o por una cuenta oculta, entonces usted le dice, yo te lo voy a vender en 110 pesos. Oigan, vendiéndolo con el ITEVIS, el teléfono valía 100 más los 18 de ITEVIS. Pero ellos lo que hacen es que te dicen, no, yo te lo voy a dar en 110. Y te voy a rebajar 8. Pero lo que están haciendo es robándose el ITEVIS y poniéndote a ti a robarte parte del ITEVIS. Porque si yo iba a pagar 118 pesos por el teléfono, 18 de ITEVIS y 100 que va a dar el teléfono, entonces yo voy a pagar nada más 108. Pero el tipo que solo iba a cobrar 100, él va a cobrar 110. Porque son tan ladrones, tan ladrones, que si te lo van a vender así, no van a pagar ITEVIS. Entonces deberían, el ITEVIS, no cobrártelo o ponerte a ti una parte que el usuario, el consumidor, reciba una mayor parte del 18%, pero no. Así. Y eso está a la cara de todo el mundo aquí. Aquí hay miles de negocios en esta capital que te ruegan para que les paguen en efectivo o que les haga una transferencia de tu cuenta a la de ellos, pero que no les pagues ni con un cheque, ni con un sistema que se pueda rastrear para evadir los impuestos. Entonces nosotros, la gente que es alquilada o lo que sea, esa presa, somos nosotros los que tenemos que pagar impuestos. Los que tienen tienda y negocios buscan la manera de salirse con las suyas. Entonces, yo la verdad, nunca, impuestos internos, a mí nunca, nunca me ha podido convencer de que ellos quieren resolver los problemas. Porque aquí hay millones de personas que tienen riquezas que no pueden explicar, que no han pagado impuestos, que nada más habría que llamar. Por ejemplo, ¿cómo nos acosan a nosotros? Yo pago de impuestos 28% de cada peso en lo que gano, con el ITEVIS y las cosas. Ok. Después, ya pagué impuestos, cobro ese dinerito. En todo lo que compro, pago impuestos, en todo. Si logro guardar un dinerito para comprar un apartamento, tengo que pagarle un impuesto al Estado por lo que ya le pagué impuesto, por ganarlo, por todo. O sea, nosotros. Y entonces, la gente que se roba el impuesto, porque no es que está afectando al dueño del negocio, porque lo que hace el Estado es que autoriza al dueño del negocio que si este lapicero vale 100 pesos, él lo autoriza que lo venda, no es que lo venda más bajito, no es que perjudique a él, que lo venda en 118 para que le dé 18 a ellos. Y entonces, el que vende el lapicero, se roba. Le pone, se lo vende en 118 a uno, pero para robárselo. Señores, muchas gracias. Espero nos veamos mañana. Gracias. 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 Gracias.